Joaquín cree que está enamorado de Silvana Esa flor es para ti, cantaste bien para mí Ay, pero la que realmente le gusta soy yo Pero no se lo digas a nadie, ahora tú eres nuestro cómplice Cómplices al rescate, únete a ellos Gran estreno 7 de enero, 4 de la tarde por el canal de las estrellas